Mi nombre es Mario Cicea, docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Técnica de Machala. Muy buenos días, docente. Una preguntita. ¿Qué le ha parecido el congreso realizado por la Universidad Técnica de Machala? Bueno, está muy interesante. Es una actividad que ya es el segundo año que se presenta, una muy buena iniciativa de parte de las autoridades para dar a conocer la investigación que se realiza no solamente en el ámbito de la Universidad Técnica de Machala, sino en el ámbito de nuestro Ecuador. ¿Vemos que ustedes están participando en los postes? Sí, la carrera de Ingeniería de Sistemas está participando con algunos postes que están relacionados con los proyectos de investigación que está realizando la carrera. Soy María Elena Estrada Martínez, soy docente investigador de la Universidad Metropolitana del Ecuador. La UMED, conocida por la mayoría de los machalenses, está ubicada en la calle Bolívar, entre Tarqui y Junín. Soy la directora de la carrera Administración Agrícola y Comercialización de Productos Primarios y soy docente también. Cuéntenos qué le ha parecido el segundo congreso de ciencia y tecnología realizado por la Universidad Técnica de Machala. Me ha resultado muy interesante. No pensé que me fuera a encontrar con un evento de tal dimensión donde han participado varios ponentes de países de América Latina, de Europa y de Asia y también un grupo numeroso de docentes de la UTMACH y de estudiantes. Sobre todo, la participación de estudiantes es muy importante para que ellos conozcan los avances de la ciencia y la tecnología, no solamente de aquí de Ecuador, sino también de otros países. Carlos Rivas, vengo de la ciudad de Esmeraldas, representando a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres con una ponencia de la Universidad Vargas Torres como gestora del emprendimiento. Una experiencia muy grata y muy placentera aquí en la ciudad de Machala. El recibimiento que hemos obtenido por parte de los organizadores muy buenos, a alto nivel, que todos estamos conformes y satisfechos con los trabajos realizados. Trabajo bastante interesante y de un contenido científico muy elevado. Soy la licenciada Julia Landín, licenciada de enfermería, asistente de este congreso, muy importante. Me parece muy interesante y muy innovador este tipo de congresos para la facultad, ya que llaman la atención de todos sus participantes. Asimismo, hago un llamado a todos los egresados, a los profesionales de la salud, a los que en general tienen un título aquí en la universidad para que asistan y se promuevan más congresos como este tipo. Doctor José Pablo Chum. ¿Cómo es el nombre de la entrevista? ¿Cómo es el nombre de la entrevista? Bueno, gracias a Dios, gracias a usted también por la entrevista. Sería una de las experiencias más maravillosas que me ha pasado dentro de mi vida. ¿Por qué? Por estar en la oportunidad de conocer gente muy ilustrada, mucho conocimiento científico y a la vez tener la oportunidad de brindar ese granito de arena en la parte de lo que es la medicina en la Universidad de Chile. Gracias. Gracias.